El concejal delegado de Vivienda, Obras y Proyecto, Rafael Naval, ha visitado hoy las obras de las viviendas de protección oficial del antiguo matadero municipal, donde ayer lunes se reanudaron los trabajos tras la retirada del cable de media tensión que cruzaba aéreo por el solar. Las obras han estado paradas durante ocho meses y se reanudan un mes y medio después de la llegada del nuevo equipo de gobierno que ha conseguido desbloquearlas para que comenzasen ayer. Rafael Naval ha vuelto a agradecer la paciencia de los adjudicatarios compradores de estas viviendas que durante meses han seguido el estado de paralización de las obras. Tal y como prometía al conjunto de los ciudadanos de Chipiona, hoy, martes, por segundo día consecutivo, continúan las obras de las 22 viviendas del matadero. Creo que ha sido una gran gestión y una gran colaboración por parte de algún componente de la plantilla de Martín Soria y creemos que este logro se lo debemos a todos los chipioneros. Gracias de nuevo a los compradores de estas viviendas, de verdad, gracias de nuevo por la comprensión que han tenido y por la paciencia que han tenido hacia este equipo de gobierno que, como han podido comprobar, no la hemos defraudado.